Muy buenas noches, es un gusto amigos televidentes darle la bienvenida como todas las noches a disfrutar la entrevista 8 en punto. Hoy es el martes de la última semana del mes y por supuesto lo prometido es deuda. Habíamos adelantado que teníamos una sorpresa y ciertamente es noche de rectores. Esta noche vamos a tener a tres rectores de tres universidades muy prestigiosas de nuestro país todos los martes, el último martes de todos los meses, analizando los temas más importantes de la nación y que por supuesto sabemos que usted estará muy pero muy pendiente. Esa noche vamos a estar conversando sobre diferentes temáticas como seguridad, tregua entre las pandillas, la unidad anti extorsiones que ya se ha dado paso precisamente a que esta ingrese dentro del andamiaje de seguridad, participación de los jóvenes en política o la escasa participación de los jóvenes en la política, el desinterés o desinformación ante la no obtención del DUI acá y en el exterior. El país que heredará el próximo gobierno. Vamos a estar analizando todo esta noche. Para eso, con mucho gusto, le damos la bienvenida al ingeniero Mario Roberto Nieto, rector de la Universidad El Salvador U.S. Rector, muy buenas noches y bienvenido. Anoche rectores, acá hay muchos puntos. Bueno, muy contento y gracias por esta invitación y la oportunidad de estar con todo el pueblo salvadoreño comentando temas tan importantes para la nación. Y también el gusto de estar compartiendo con los estimados rectores de las universidades en tu programa, Sergio. Estamos muy contentos de estar acá reviviendo aquellas noches de rectores. Honrados nos sentimos nosotros de tener a personalidades tan importantes para el quehacer nacional. También con mucho gusto le damos la bienvenida al ingeniero Nelson Zárate, quien es el rector de la Universidad Tecnológica, la UTEC. Ingeniero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Sergio. Buenas noches y un saludo a todos los amigos televidentes, un saludo a los rectores también. Es para realmente nosotros un honor el poder compartir esta noche y buscar la manera de enfocar los problemas que vive El Salvador, no desde una visión cortoplacista, sino que a mediano, largo plazo, un enfoque estructural, que le permita a la ciudadanía tener una visión no politizada, diferente de nuestro punto de vista de la problemática que vive El Salvador. Muy, una visión muy, pero muy académica. También nos acompaña el tercer elemento, padre André Oliva, rector de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA. Padre, muy buenas noches, también gracias por acompañarnos. Pues muy buenas noches, Sergio, y buenas noches a toda la teleaudiencia, y también a los rectores de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Tecnológica que nos acompañan en este programa. Yo creo que es un programa, pues, bien importante y en que podemos profundizar y debatir sobre estos temas con calma, con serenidad para poder, pues, dar nuestro aporte al país sobre ellos. Bueno, y antes de iniciar, no podemos quedar atrás porque realmente este día hemos sido testigos de un hecho histórico. Y desde acá queremos mandarle un saludo a la selecta Cuscatleca Sub-20. Y es que este día ha hecho historia, porque no solamente está presente allá en el Mundial de Turquía, sino que también en un partido no apto para cardíacos, superó a su similar este día, dos goles por uno, a su similar de Australia. El próximo partido, por supuesto, todos los detalles los va a tener acá en la sección deportiva y en solo fútbol el próximo viernes frente a Colombia. Damos paso, antes de iniciar esta conversación, saludando a quien hace posible este primer segmento como lo es Banco Agrícola. Y bueno, rápidamente iniciamos con esta entrevista. Iniciamos con el ingeniero Roberto Nieto, rector de la Universidad de El Salvador. Y vamos a enmarcarnos dentro del tema de seguridad, el tema de la tregua. Y quisiéramos escuchar la opinión, obviamente es una pregunta extensiva para los tres. ¿Cuál es su opinión sobre la tregua hoy por hoy concebida de esta forma? ¿Y cuál debería de ser la postura del próximo gobierno en base al tema de la tregua? Bueno, yo creo que la tregua, si lo vemos desde el punto de vista como un cese de hostilidades entre dos grupos, tal como se entiende, digamos, una tregua, es un esfuerzo que se ha hecho para lograr también pacificar un acercamiento entre bandos que están en este momento teniendo un papel bastante importante en lo que es el desarrollo de la violencia en el país, pero que de alguna manera también creo yo que el público, la gente, está esperando que tengamos resultados quizás más tangibles, resultados quizás más concretos de este esfuerzo. Yo creo que viéndolo desde un punto de vista, de un esfuerzo por lograr un cese a la violencia y acercar, digamos, a grupos que están en este momento enfrentados, creo que la tregua puede calificarse como eso, un esfuerzo que vale la pena estudiar, un esfuerzo que no es posible tampoco decir que es un fracaso, ni tampoco podemos decir que es un modelo, digamos, que ha tenido un triunfo, digamos, en lo que es el aspecto de violencia, pero sí creo yo que vale la pena hacer un análisis más a fondo, puesto que por primera vez vemos que grupos que han estado asesinándose, que han estado ocasionando violencia y en la cual la gente que queda en medio tiene también un modo bastante triste, digamos, de desarrollar su vida social en este país, yo creo que entonces desde ese punto de vista podemos nosotros pensar que es un experimento, que es un ensayo, pero que vale la pena también estudiarlo un poco más y creo que vale la pena también, como decía, que la gente valore este esfuerzo, pero no un fracaso, sino que yo pienso que tenemos que tomarlo como un modelo insólito en el mundo, por primera vez también se le está dando un carácter de grupos enfrentados, creo que eso es algo que también tenemos que analizarlo, no solamente es cuestión de decir que no es un esfuerzo que vale la pena estudiarlo, pero yo creo que la población espera más de esto, yo creo que la población espera que se acabe este clima de violencia, que no solamente el asesinato es una violencia, sino que también las extorsiones, que también son manifestaciones de estos grupos, yo creo que tendemos entonces nosotros como académicos, pues ponerle un poquito de atención y tratar de concluir algo que sea positivo para el país. Rector Nieto, con la información que se tiene hasta este momento, ¿cuál debería ser la postura del próximo gobierno, indistintamente cuál sea el partido político que al final el pueblo decida que va a asumir la silla del Ejecutivo en torno a la tregua? Como decía, no podemos nosotros simplemente decir que todo el ensayo de esta tregua se tiene que echar por la borda, yo creo que es importante analizarlo, hay lados positivos, hay 3.800 personas que en este momento su vida está, no han muerto, yo creo que eso es algo que vale la pena también, pero cualquier gobierno que tenga que asumir, yo creo que independientemente de la ideología que pueda tener este gobierno, tiene que hacer un análisis a profundidad de lo que ha significado para el país la tregua. Es decir, tenemos por primera vez dos grupos que han tratado de entenderse, dos grupos que, o más grupos, porque la tregua es entre varias pandillas, yo creo que eso es muy importante también, pero también tenemos que analizarlo para ver qué cosas positivas podemos rescatar de esto, no es solamente decir no ha funcionado, no podemos decir así simplemente, mire, es un fracaso, o es algo que no podemos nosotros estudiarlo más a fondo, yo creo que sí vale la pena estudiarlo y tratar de poder llevar entonces algo positivo para todos. Ok, ingeniero Zárate, partiendo obviamente de todos los salvadoreños, hemos tenido un instrumento científico, como lo es la última encuesta del CIO, donde fue contemplado el tema de la tregua, y los salvadoreños, pues al final, con una mayoría abrumadora, no creen en el tema de la tregua. ¿Cuál es su postura con relación a este tema y cuál debería ser la actitud del próximo gobierno que asuma la SIA del Ejecutivo en torno a este tópico? Bueno, yo comparto plenamente con el ingeniero Lobo Nieto el que este tema tiene diferentes perspectivas, las que se pueden recuperar y las que probablemente sean las que a la gente no le terminan de convencer y por el cual, sobre todo, este tema de la sostenibilidad, este fin de semana que acaba de terminar, hubo una cantidad muy grande de homicidios. Entonces, la gente dice, bueno, no estamos seguros si esta negociación que se está haciendo se respeta o bajo qué términos se ha hecho. Creo que este es uno de los puntos que el gobierno debe mejorar, la transparencia de cuál es su rol en este proceso. Ahora, si hacemos un enfoque cuantitativo en términos de dinero, de lo que significa la violencia en El Salvador, a modo de presupuesto, en El Salvador se invierten 2.400 millones de dólares al año en la seguridad. Esto representa el 12% del PIB del país. Para que tengamos una idea cuánto es lo que se está invirtiendo para combatir la delincuencia en El Salvador. Pero no hay que despreciar que de estos 2.400 millones de dólares, 500 millones de dólares ya son aportados en forma privada. La gente que vive en residencias, campañas, compañías de seguridad, en fin, todo lo que esto sucede. Si la tregua comienza a disminuir estos índices de inversión y de cantidad de recursos que hay que invertir, yo creo que la gente puede ver y puede comenzar a creer si el acuerdo entre las pandillas hace que se invierta menos, pero al contrario, estamos viendo que ahora viene una nueva sección policial anti-extorsiones. Esto comenzó, creo que agosto del año pasado, se firmó la semana pasada, al principio se hablaban de 80 investigadores, hace poco dijo el presidente que van a ser casi 1.700 efectivos. Creería yo que lo que se va a invertir en seguridad nacional no va a tender a disminuir, todo lo contrario, va a tender a aumentar. Y por supuesto, esto sale del erario público, del impuesto que pagamos todos los salvadoreños. Hace algunos días se presentó un estudio de una ONG internacional que se llama Insight, donde presentaban aspectos positivos y aspectos negativos, con los cuales yo comparto muchos de ellos. El primero, ya lo dijo el rector Lobo Nieto, ¿verdad? Sí ha disminuido la cantidad de asesinatos que se dan en este país. Y eso no se puede obviar. Eso, sí. Lo otro que yo veo como un enfoque positivo es que se cambió el enfoque de la mano dura, la superdura, a algo más de rehabilitación, de prevención. Se comenzó más a hablar de eso. Eso me parece también algo que es positivo. Con lo que yo no estoy de acuerdo es que este tema ahora se esté manejando como un capital político, ¿verdad? Que hayan personas que tomen este tema para llevar agua a su molino, entiéndase, votos para su partido político o para su figura personal. Eso creo que está desnaturalizando lo que está sucediendo y es importante de que se haga un enfoque diferente. Luego, otro aspecto que creo que no es bueno y que lo podemos ver en los diferentes medios de comunicación es que ahora que no hay guerra entre ellos, la discusión tiene que ver con los territorios. Están tratando de tomar más territorio y es natural porque al tener más territorio rentan más y obtienen más ingresos. Entonces, la teoría de la reorganización tenía algo de verdad en todo esto, ¿verdad? Y es que efectivamente están tratando de organizar mejor los territorios para desarrollar sus estrategias. Y finalmente, yo creo que sea el gobierno que venga no puede obviar este tema. Tiene que seguirlo discutiendo porque es un tema de nación y desde hace 20 años tanto la delincuencia como los problemas económicos son los principales problemas que vive este país. Ok, rápidamente, padre Andreu, iniciamos con su análisis y posteriormente luego de una pausa comercial le vamos a dar seguimiento. Por favor, las dos mismas preguntas para su persona. Yo creo que en primer lugar la tregua no ha sido algo transparente y por parte del gobierno no hemos recibido la información adecuada para poder conocer en qué consiste esta tregua, cuáles son los beneficios que obtienen los pandilleros y cuáles son los beneficios que obtiene la sociedad, ¿verdad? Parece más bien, además, desde la perspectiva de la sociedad que es una tregua entre los grupos de pandilleros, pero no es una tregua de los delincuentes con la sociedad. La sociedad sigue sufriendo la delincuencia, sigue sufriendo la violencia, sigue padeciendo, ¿verdad? Tanto, pues, la extorsión, la renta, como los grupos de pandilleros que siguen queriendo llevar a jóvenes hacia, incorporarlos hacia estos grupos y eso realmente, pues, no es un beneficio real para la sociedad y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. En la población no hay confianza ni hay credibilidad con la tregua porque se han dado muchas contradicciones, no se han dado las explicaciones claras, ha habido mucha opacidad al respecto y parece que ha habido también improvisación y que de alguna manera los que han llevado a la agenda han sido más los grupos de pandilleros y sus líderes más que el gobierno o, en este caso, pues, los organismos encargados de la seguridad pública. Entonces, para que haya credibilidad se necesita más transparencia, se necesita generar confianza, se necesita moverse dentro de los márgenes de la legalidad y yo creo que eso es importante que el gobierno lo tenga presente y, pues, avancemos en este camino. Padre, lo voy a interrumpir rápidamente, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, regresamos con Noche de Rectores acá, en Ocho en Punto, rápidamente. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pendiente porque seguimos, por supuesto, escuchando el análisis del Padre Andreu. Padre, por favor. No, pues, yo creo que lo que hay que hacer es seguir trabajando en contra de la violencia, ¿verdad? Tenemos que tener una política de Estado en contra de la violencia, no puede ser algo coyuntural, no puede ser que la lucha contra la violencia la lleven los líderes pandilleros, sino que tiene que ser el Estado con toda su fuerza y toda la sociedad que luchemos contra la violencia y la delincuencia y para eso yo creo que hay que tener muy claro poner en marcha mecanismos en contra de la impunidad, hay que fortalecer sobre todo el trabajo de la fiscalía y el trabajo del sistema de justicia. Estos días hemos estado asistiendo a algunos casos que nos ponen un poco la piel de gallina, ¿verdad? Porque vemos que se dejan libres a personas que no deberían estar libres porque están acusadas de homicidios importantes. Entonces, es necesario tener una política de Estado en contra de la violencia, una política que favorezca la reinserción de los pandilleros pero también la prevención, ¿verdad? Nosotros estamos también en contra de la mano dura y de la mano super dura que lo que ha traído es un auge y una mayor violencia en el país y tenemos que dar sobre todo oportunidades a la juventud. Si la juventud no tiene oportunidades de trabajo, no tiene oportunidades de estudio, no tiene oportunidades de realizar sus sueños, pues esto está en detrimiento de su incorporación a la vida social y buscan otras alternativas como pueden ser los grupos violentos. Bueno, el otro tema que ciertamente vamos a abordar en este bloque es el tema de la política o la no participación o poca participación de los jóvenes en esta y es que para el 2014 se viene rector Nieto una verdadera fiesta democrática donde todo ciudadano quisiera ir a emitir el sufragio para elegir a sus próximas autoridades, algo que en los jóvenes ciertamente no se está dando por cuanto no lo decimos nosotros sino que los números reflejan la poca asistencia a las instituciones para adquirir el DUI pese que esté gratuito pese a que va a haber una descentralización para poder emitir el sufragio en el 2014 y no solamente acá sino que también en los Estados Unidos más facilidades que Canal 33 para ver 8 en punto pero los jóvenes no van a sacar su DUI ¿qué pasa? No, y es un tema bien importante también porque hace poco estaba escuchando que apenas un 18% de los jóvenes que tienen ya la edad para adquirir el DUI han tramitado el DUI entonces eso significa que los jóvenes realmente no estarían interesados en participar en un proceso electoral y si lo vemos y si lo vemos más allá del simple proceso electoral sino que también vemos que el DUI es un documento que además del ejercicio del sufragio también sirve para aparte de identificarse también sirve para cualquier trámite ya sea este un trámite bancario o un trámite digamos académico incluso en las universidades mientras sean mayores de 18 años entonces eso podríamos también nosotros concluir que los jóvenes en realidad en este país aparte de su poco interés en participar en la elección de sus próximos gobernantes también estarían en una situación bastante difícil de desempleo puesto que no necesitan el DUI para realizar trámites bancarios por ejemplo también están en una situación que no tienen acceso a la educación porque las universidades obviamente necesitamos que el estudiante se identifique a través de su DUI para realizar cualquier trámite académico entonces tenemos desempleo no acceso a la educación una apatía de los jóvenes a participar en lo que es el proceso electoral no les interesa realmente entonces elegir a sus próximos gobernantes habría que preguntarle a los políticos si la credibilidad del político está realmente baja o qué es lo que está sucediendo yo creo que la apatía entonces de los jóvenes en tramitar o querer obtener su DUI va más allá simplemente a lo que es la renuncia a escoger a sus próximos gobernantes también refleja la situación difícil por la cual pasan los jóvenes ahora desempleo y falta de educación o no acceso a la educación y pues en general pues creo que es algo que tenemos nosotros que ponerle mucha atención ok rector Zárate nosotros hemos tenido diferentes opiniones de jóvenes cuando hemos abordado este tema porque lo hemos abordado hasta con autoridades del tribunal supremo electoral y nos dicen puntualmente y lo tengo que decir mire ¿de qué sirve que yo vaya a emitir el sufragio si no lo he terminado de emitir cuando un diputado se está pasando para otro partido político? parte de los de los argumentos que jóvenes nos han esbozado en esta tribuna de entrevistas el presidente del tribunal supremo electoral dio declaraciones y dice que las instituciones le están fallando a la juventud el alcalde de Nuevo Cuscatlán también dio declaraciones y dijo que la juventud no tiene espacios para participar políticamente yo estuve buscando unos datos y me pude enterar que el 25% de los diputados tienen más de 65 años de edad eso refleja efectivamente la falta de espacios para que se estén renovando los cuadros ese es ese es un pequeño detalle ¿verdad? existen diputados que tienen ya cuatro periodos de estar como tales y eso hace que la juventud no participe aunque el panorama no es tan oscuro como aparentemente se quiere hacer ver porque creo yo de que existe un poco de presión de parte del tribunal supremo electoral para que le entreguen fondos para que pueda hacer la campaña para la juventud y eso ha hecho esto históricamente Sergio el rango de 18 a 25 años vota en promedio un 53% de la gente que está registrada o sea no 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 son esos datos tan grandes que nos quieren hacer ver históricamente al menos en los últimos 20 años la juventud no ha participado de una forma tan plena como se nos quiere decir 53% es el rango de edad entre los 36 y los 45 años que vota casi el 80% de la gente que tiene el DUI efectivamente como lo decía el rector Nieto ¿verdad? hay falta de interés los estudiantes no le encuentran utilidad la juventud perdón esto de referirme tanto a los estudiantes por estar adentro de la universidad ¿verdad? la juventud ahora ¿qué es lo otro que nosotros vemos? y es que los jóvenes se sienten utilizados los jóvenes son escuchados solo cuando hay procesos electorales después de que pasan las elecciones no se toman en cuenta ¿verdad? entonces ellos necesitan una apertura permanente un espacio como lo decía también el padre Oliva se necesitan políticas también para con la juventud o sea es importante que hayan proyectos permanentes espacios permanentes donde participen activamente y sean escuchados si puedan participar pero eso definitivamente no se hace además ¿qué es lo que pasa? que las propuestas que tienen los políticos son las mismas entonces viene y dice la gente nunca las cumplen ¿cómo les vamos a creer si siempre siguen prometiendo lo mismo? dicen qué es lo que van a hacer pero nunca dicen cómo lo van a hacer por eso a mí y esto está fuera de tema pero lo digo muy brevemente me parece que el debate entre los candidatos es algo que se debe de buscar la manera que para este proceso electoral se dé no para que un medio tenga la exclusiva no es simplemente que la gente tiene que escuchar el criterio de una forma directa de los candidatos ante preguntas y problemas específicos padre Andreu el viernes pasado acá en Ocho en Punto tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes representantes de algunos organismos no gubernamentales conformados por jóvenes y ellos nos decían algo que me llamaba muchísimo la atención que ya lo ha adelantado el ingeniero Zárate y es que mire los candidatos solamente se acercan a los jóvenes en tiempo de elección y pareciera que te andan debajo del brazo una carta interminable al niño Dios porque obviamente tratan de seducir para obtener el voto pero nada de eso nos estiman como lo van a llevar a cabo yo creo que es realmente es una realidad verdad tanto los partidos políticos como la sociedad en general considera a los jóvenes como que no saben que es lo que quieren como que no conocen y de alguna manera se tienen de menos entonces eso hace que el joven se siente un poco aparte del proceso político y social del país que no es tomado en cuenta algunas de las encuestas y de los estudios que se han realizado dicen que el 90% de los jóvenes no tienen interés en la militancia política y no solo aquí en El Salvador sino en el conjunto de América Latina también el 80% de los jóvenes considera que ninguno de los partidos políticos realmente defiende los intereses de la juventud y por tanto no se sienten muy interesados en el tema de la política eso yo creo que hay que irlo superando y hay mucha gente trabajando y en este caso yo creo pues que se ha avanzado con las políticas nacional de juventud con todos aquellos procesos que están buscando una mayor participación de la juventud pero como que la sociedad salvadoreña no les da ese espacio ¿verdad? sino que la gente mayor considera que somos los que los que debemos llevar adelante el país los que tenemos que tomar las decisiones y entonces la presencia de los jóvenes está muy limitada a mí lo que me preocupa también como decía el ingeniero Nieto es que los jóvenes no vayan a buscar el DUI porque el DUI se requiere para realizar muchos trámites en el país ¿verdad? pero teniendo en cuenta que el 24% de los jóvenes salvadoreños ni estudian ni trabajan ¿verdad? ahí tenemos un porcentaje importante de la población juvenil que de alguna manera no es considerada como ciudadano porque no no tiene ni trabajo ni estudio ¿verdad? y entonces no necesita el DUI porque está excluido de la sociedad ¿verdad? ese dato hay que tenerlo en cuenta y yo creo que es importante ¿verdad? en las políticas cómo incorporar a los jóvenes a la vida social a la vida económica a la vida política del país y parte de esto tiene que ver también con la situación que hablábamos antes del tema de la violencia ¿verdad? ¿por qué tanto joven se incorpora a estos grupos de pandillas? porque no tienen otra alternativa no tienen nada que hacer y ahí encuentran un grupo que los acoge y les da y valor y importancia ¿no? entonces tenemos que tener muy en cuenta cuál es la situación de la juventud hoy y pues ver que esta juventud necesita una atención especial de parte del gobierno y sobre todo abrirle posibilidades tanto de estudio como de trabajo los ninis decía un editorial que en algún momento pudimos nosotros leer los salvadoreños muchos tratan de entrar a un partido político únicamente para buscar un empleo y andar con las banderas como dijeron acá los jóvenes ¿qué les pasa a la clase política que no terminan de reaccionar o no quieren reaccionar? pues yo creo que la clase política como tú bien dices no valora lo que los jóvenes realmente tienen en este país que decir y los espacios realmente para los jóvenes son escasos es cierto que hay política hay una política digamos de juventud a través del instituto de la juventud que yo creo que es un trabajo bastante interesante que se está realizando pero no pasa de ser lo mismo no pasa de ser involucrar a los jóvenes en actividades deportivas en actividades de entretenimiento cuando el joven realmente lo que necesita es una expresión una expresión para poderse comunicar para poder decir qué es lo que realmente se necesita el joven pide educación la educación es un tema muy importante que los políticos en este momento no están abordando con una seriedad no existe el momento yo no he escuchado de ninguno de los candidatos una política nacional de educación inclusiva que realmente tome en cuenta todo este sector de jóvenes que en este momento no se encuentran como decía el padre Oliva ni trabajan ni estudian cuál es la orientación que le está dando a toda esta cantidad de jóvenes y parte de eso vamos a hablar en el otro bloque porque los jóvenes desean saber al igual que todos los salvadoreños qué clase de país va a recibir el próximo gobierno es el tópico que se viene acá en 8 en punto noche rectores volvemos con más si este país no empieza a resolver estructuralmente los problemas que tenemos no podemos asumir éxito en una gestión los principales líderes empresariales en pleno respaldaron una evaluación negativa de cómo se ha manejado el gobierno en la que prácticamente dibujan un país a la deriva cuyo rumbo no puede enderezarse a menos de un año para que Funes desaloje casa presidencial esto ha sido consecuencia de los permanentes ataques a la institucionalidad democrática de las malas decisiones en la administración pública del deterioro acelerado de la competitividad de una crisis fiscal sin precedentes ANEP cree que los riesgos que enfrenta el país son de tal magnitud que el aumento de la deuda pública y la quiebra de las finanzas solo se suman al incremento de la pobreza y la falta de confianza de la que El Salvador es objeto finalmente dañar aún más la competitividad del país con una gestión pública que no tome en cuenta la importancia de proyectos como Fomilenio y la reducción de los trámites engorrosos Preguntados sobre algo bueno que evaluar del gobierno rescatan que no haya entrado oficialmente al bloque económico del ALBA y que aún trate de honrar sus deudas aparte de algunos proyectos no se ha actuado digamos con las instituciones internacionales como lo han hecho otros gobiernos cuando están apretados en el tema fiscal que dicen no les voy a pagar por ejemplo obras públicas ha actuado de una manera creo yo correcta y satisfactoria relaciones exteriores ha tenido un buen desempeño han habido avances en cosas puntuales ANEP pronostica que el presidente Funes dejará una deuda que superará los 5 mil millones de dólares al final de su mandato compromisos que según ellos han dejado muy poco para el país el promedio de endeudamiento del periodo del presidente Saka estuvo muy cerca a los 600 millones el del presidente Funes a la fecha está muy cerca de los mil millones de dólares bueno eso fue lo que dijo el presidente de la ANEP Jorge Davut en torno a un análisis de lo que heredará el próximo gobierno de nuestro país problemas energéticos problemas previsionales malas decisiones según la valoración que hacía el representante de la empresa privada crisis fiscal sin precedente incremento de la pobreza entre otros rector Zárate su opinión por favor bueno yo creo que es justo el que se aclare que El Salvador es el país que menos ha crecido en Latinoamérica no en los últimos cuatro años es el país que menos ha crecido en los últimos 13 años o sea porque tampoco debemos ser tendenciosos que fue este periodo estrictamente lo que nos ha llevado a esto creo que hay que ser claros también de igual manera no es producto de la noche a la mañana el que los índices de competitividad de este país estén cayendo a un ritmo tan acelerado esto esto tiene que ver con problemas de raíz la opinión pública siempre ha dicho que el principal problema de este país ha sido o económico o de seguridad desde que se firmaron los acuerdos de paz que existe un incremento que el porcentaje del producto interno bruto ahora sea mayor que el de años anteriores eso yo creo que también es discutible verdad ahora creo que no es nada nuevo lo que el partido que gane las elecciones o el presidente que reciba sea diferente a lo que recibió Mauricio Funes son problemas de endeudamiento son problemas de déficit fiscal son problemas de baja inversión nacional y extranjera y creo que lo que si se acrecentó en este periodo fue algo que inició muy bien porque toda la gente creyó de que iba a existir una buena relación entre la empresa privada y el presidente Mauricio Funes inició en buenos términos pero posteriormente se deterioró y evidentemente cualquier problema económico no lo va a resolver un gobierno esto tiene que ver con la productividad que tiene un país tiene que ver con las políticas y las líneas que pueda fomentar un gobierno pero está sostenido básicamente en la productividad de un país esto pasa también por una educación de primer nivel y de competencia y estoy hablando desde el arranque de la educación hasta el logro de sus objetivos profesionales ¿verdad? no ha habido incremento en el presupuesto como parte del producto interno bruto en el ramo de la educación se han hecho buenos proyectos yo creo de que hay que también reconocer lo que se ha hecho el presidente de la cámara de comercio lo dijo hay carteras de gobierno que se están trabajando muy bien hay que reconocer de que este ministro de Hacienda recaudó más dinero que años anteriores hay que reconocer también de que se ha desarrollado una serie de proyectos enfocados hacia el sector social que han beneficiado a mucha gente que han sido criticados que el objetivo ha sido ganar votos y que efectivamente sectores poblacionales que por muchos años fueron en el partido de gobierno anterior ahora están votando por el partido de gobierno actual esa es una estrategia ¿verdad? pero creo de que tiene un objetivo ahora ¿cuál es el panorama? complicado muy 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 complicado realmente creo que a más corto plazo de lo que nosotros creemos el sistema de pensiones está a punto de colapsar hay que tomar una decisión se habla de incrementar la edad se habla de incrementar los costos de cotización o de disminuir los techos de lo que se le va a entregar a la gente como producto de su retiro creo que ese es un tema luego el déficit fiscal la inversión nacional y extranjera sigue en niveles muy bajos seguimos estando abajo de los promedios más bajos si se puede decir así del resto de países centroamericanos y creería yo que tiene que haber un pacto de nación realmente el gobierno que venga necesita hacer un pacto de nación con el sector privado con las fuerzas productivas con las instituciones educativas tenemos que ver cuáles son las competencias que requiere el país para ser productivo y formar ese capital humano que se requiere para alcanzar los índices de competitividad que teníamos hace más de una década padre entrego por favor su opinión yo creo que el ingeniero Sara te ha dicho elementos bien importantes y que comparto yo quizás quisiera hacer referencia bueno que el país es el país que tenemos ¿verdad? y no lo reciben solo los gobiernos porque no son ellos los dueños del país sino que es toda la sociedad somos parte de ese país y ahí está el problema y el dolor ¿verdad? que tenemos una sociedad que está insatisfecha de la situación tanto social como económica como política del país ¿verdad? y hay pues una poca confianza en las instituciones democráticas del país y una problemática pues que se ve a nivel económico y a nivel delincuencial que afecta enormemente a la población el país además no ha logrado resolver tampoco su polarización sigue siendo un país polarizado y a pesar que en las próximas elecciones puedan haber tres o cuatro candidatos con posibilidades de ganar las elecciones no significa que el país sea despolarizado sigue siendo un país muy ideologizado y donde parece que si no están exactamente conmigo están contra mí entonces eso yo creo que es necesario que lo vayamos superando que haya mucho más diálogo entre las fuerzas políticas y la posibilidad de como decía también el rector Zárate ir hacia un pacto de nación hacia cómo queremos enfocar El Salvador y cómo vamos a lograr el desarrollo inclusivo para esta sociedad que lleva años buscándolo y que no lo encuentra ¿verdad? este es otro problema que yo creo que tiene el país que no hemos sido capaces de encontrar los caminos que generen un crecimiento económico que sea inclusivo y que traigan el bienestar a toda la población Ahora yo debo de insistir en eso último que usted dijo porque precisamente en la toma de posesión fue el primer llamado que hizo el presidente Funes el pacto social el pacto de todos los sectores si se le puede llamar semánticamente a ese tema Así es verdad pero yo creo que no lo ha logrado no lo ha logrado y quizás no lo ha logrado no solamente por la confrontación que ha habido entre el gobierno y la empresa privada que ha sido una confrontación fuerte y pues lo acabamos de oír la empresa privada no acepta creo yo pues la política que ha generado este gobierno y no está dispuesto a compartir con el resto de la población algunos elementos importantes y este bienestar sino también con los otros grupos políticos ¿verdad? Yo creo que la oposición que ha hecho ARENA ha sido una oposición muy confrontativa y que no ha permitido buscar un pacto de nación Bueno parte del tema que hemos estado tratando esta noche como es la violencia es algo que el nuevo gobierno va a tener que trabajar el tema de desempleo es algo también que es un tema muy importante sobre todo para la juventud cuando encuentro oportunidades cómo mejorar el ingreso fiscal es muy importante para un país que pretende digamos entrar en una etapa de competitividad en el área centroamericana vemos cómo los países centroamericanos están en este momento con megaproyectos que van orientados precisamente a mejorar las condiciones de vida de su población como decía los rectores el rector Sárate el rector Oliva hay temas que son muy importantes en los cuales el Salvador ha avanzado y eso creo que también hay que reconocerlo los programas sociales sobre todo los que están orientados hacia la niñez son muy importantes y eso es un reto también para el nuevo gobierno mantener todo lo que se ha logrado avanzar pero creo que también el tema de la educación es una deuda que tiene no solamente este gobierno el tema de educación es un tema heredado por los gobiernos anteriores creo que hay que ponerle mayor atención yo creo que el Salvador necesita mejorar cualitativamente lo que es el tema de educación creo que eso es algo que el nuevo gobierno debe apuntarle como una de las quizás de los proyectos insignios que le dé realmente el sello distintivo al nuevo gobierno hace una semana estuve yo en una reunión del consejo superior universitario centroamericano y ahí conocíamos las universidades centroamericanas con respecto a las universidades salvadoreñas yo creo que eso también es una deuda que tiene el nuevo gobierno como apuntalar la educación superior no solamente la educación básica porque realmente aunque si es cierto que la educación básica es un pilar fundamental de lo que es todo el proceso educativo pero también tenemos que apuntarle a esa formación profesional de los salvadoreños que le va a dar mayor oportunidad para poderse desarrollar en la vida no solamente la educación superior con la mira de alcanzar un grado una licenciatura una ingeniería sino que también la educación superior tecnológica que puede darle también una diferencia a este país este país necesita tener mayores oportunidades y yo creo que la mano de obra calificada tecnológicamente calificada que pueda diversificar el campo laboral de los salvadoreños también es un reto muy importante para el nuevo gobierno Ingeniero Zárate dentro de los problemas más significativos está el problema económico pero también varias obras que han dormido el sueño de los justos como por ejemplo el Megatec de la Unión y el aparataje este que se pensaba que el puerto podía despegar pero también en los últimos días se ha conocido el tema del chaparral no despega una obra millonaria 108 millones de dólares el cual se le pagó a esta empresa hoy otra nueva empresa la que hizo el dibujo se le vuelve a una adjudicación directa parte de las críticas que en algún momento se le hacen a este gobierno y que va a ser lo que el otro gobierno va a heredar una crisis energética bueno igual verdad este no es un problema de 3, 4 años este es un problema grande en El Salvador parte de las facturas que nos dejó a nosotros el conflicto armado fue la destrucción de todo el sistema de red eléctrica la alimentación tuvimos que comenzar a depender mucho del combustible para poder aprovecharlo hemos tenido diferencias y dificultades con otro tipo de energía ahí estamos siendo demandados y tenemos otro conflicto con las geotérmicas y creo yo que lo que el país no tiene y ya lo dijimos en diferente momento con los compañeros rectores son políticas nacionales ¿verdad? ¿cuál es la política energética de este país? ¿hacia dónde vamos? ¿de qué tipo de energía vamos a depender? ¿qué proyectos son los que vamos a desarrollar? porque hace un momento hablábamos de un debate pero yo no veo que sea algo fuera de toda lógica y que ya lo intentó el presidente Funes reunir a los candidatos a presidente de los diferentes partidos políticos y decirles bueno ¿a qué es lo mínimo que nos podemos comprometer los tres los cuatro o los cinco candidatos a ser independientemente quien gane? eso es un proyecto de nación creo que es algo a lo que hay que darle forma y discusión próximamente ok vamos a una nueva pausa comercial a regresar mucho más que queremos compartir con todos ustedes de ocho en punto y noche rectores volvemos muchísimas gracias por su preferencia rector oliva ya hablamos con el ingeniero Zárate del tema problemas energéticos varias promesas que obviamente este gobierno hizo hay que aplaudirle a lo que se ha realizado pero otras en el último año llegamos y parece que no terminan de arrancar pues sí la verdad es que se han quedado a medio camino verdad y las esperanzas que se generan en la población no todas se han cumplido pero a pesar de ello yo diría pues que la población ha mostrado y eso lo hemos visto en todos los de opinión pública pues que hay una valoración bastante positiva de este gobierno eso no significa que hay lagunas y que el país que tenemos es un país pues que lo venimos construyendo desde hace muchos años verdad y han habido políticas equivocadas desde hace muchos años por ejemplo en el tema energético que ya abundaba el ingeniero Zárate no se hizo una opción por la energía renovable en el país verdad y tenemos todavía una dependencia muy grande de una matriz energética en combustibles de derivados del petróleo en el país tenemos un montón de saltos de agua pequeños que permitirían pequeñas entradas hidroeléctricas que podríamos aprovechar con costos bastante bajos y sin afectar el medio ambiente ni afectar a la población lo mismo la energía solar es una energía que tenemos a disposición en el país y que podría utilizarse hoy en Estados Unidos están generando plantas de energía solar a base de concentración con espejos en una caldera de vapor que son muy tienen un alto rendimiento y que serían muy adecuadas para nuestro país entonces la inversión energética es una inversión necesaria de la que tenemos un retraso desde hace varios años y que es importante porque si no hay energía tampoco hay posibilidades de desarrollo ok damos paso como todas las noches algo que es muy importante en 8 en punto y es su opinión para eso saludamos a Georgina García nuestra productora que nos da a conocer participación ciudadana buenas noches Georgina buenas noches Sergio buenas noches a nuestros invitados vamos a dar a conocer acá la participación ciudadana por ejemplo FEFA dice de que sirve que toda la sociedad esté insatisfecha si nadie reclama nadie dice nada y nadie hace algo para salir del problema Oscar Calles dice la tregua mucho bombo pero poco resultado hoy gente honrada huye de sus casas entierros clandestinos extorsiones se están rearmando Mario Grisales el mal ejemplo de muchos políticos hace que la juventud no se interese en el proceso electoral el transfugismo es un motivo Lorena Ramos y la familia debe ser la primera en impulsar valores y sobre el respeto también Omar Mata dice habemos jóvenes en política abriéndonos espacios para trabajar y servir a jóvenes soy parte de ese proceso Gabriela Alvarado dice este gobierno insistió en que iba a terminar la corrupción y ha tratado de forma corrupta un tema tan delicado como este Lucía dice hay que reconocer que en este gobierno se han desarrollado más programas por la calidad de los ministros transparentes hay mucha participación más esta noche pero por cuestión de tiempo llegamos hasta acá muchas gracias Georgina muchas gracias a usted por todas sus preguntas para nuestros invitados de esta noche y de todos los martes de la última semana de cada mes agradecemos a los que nos sintonizan en línea y por supuesto a usted que nos escucha por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM Rector Nieto inicio con usted sobre la participación y por supuesto sobre su análisis de lo que la población está hoy por hoy manifestando bueno yo creo que la población ha recogido muy bien lo que hemos estado tratando acá esta noche yo creo que yo diría que ellos han dicho a través de las redes sociales como tenemos un país emproblemado que los jóvenes realmente le hace falta oportunidades si yo quiero rescatar algo que leí por ahí en uno de los mensajes que es que este gobierno ha trabajado muy bien la parte de la transparencia la transparencia es un tema que gobiernos anteriores le rehuyeron hoy son los que están reclamando la transparencia pero antes ellos no quisieron ser muy transparentes entonces yo creo que eso es muy importante y creo que la población ha recogido muy bien todo lo que hemos estado discutiendo esta noche ok Rector Sárate por favor bueno yo no lo creo estoy seguro ahora la gente participa más opina más verdad porque alguien planteaba en uno de los correos de que las cosas no cambian que de que sirve verdad y yo creo yo los invito a que eso es lo último que hay que perder verdad algún tipo de elección es menos convocatoria que otra pero independientemente del panorama como esté yo creo que la obligación nuestra como ciudadanos es participar o sea creo que es importante enterarnos de que es lo que está sucediendo tratar de entender cuál es la problemática y por supuesto ser partícipe porque si solo nos quedamos en criticar no vamos a cambiar absolutamente nada o sea tenemos que hacer observaciones pero también dar nuestro aporte para poder ser agente de cambio yo creo que la población lo que reclama es una democracia más participativa que no basta con una democracia electoral en solo podemos votar el día que nos toca elegir sino que también los políticos escuchen más a la población y la población pueda decir qué es lo que necesita y cuáles son sus demandas y verlas satisfechas yo creo que eso es algo muy importante que los políticos deben tener en cuenta las demandas de la población deben ser satisfechas y deben responder a ellas ok bueno y decirnos también cómo van a satisfacer esta demanda déjeme comentarle que tienen una gran audiencia y un saludo por el alcalde Nuevo Cucatlan Nayib Bukele que les manda saludos a los tres y que está muy pendiente esta noche de la entrevista es nuestro alcalde nosotros vivimos en Nuevo Cucatlan es correcto llegamos al final de la primera señores edición de Noche Rectores rector muchísimas gracias por acompañarnos gracias fue un lujo realmente de partir con los compañeros rectores contigo Sergio también y un saludo para todos ok rápidamente a los dos ya no tengo tiempo muchísimas gracias muchas gracias feliz noche feliz noche amigos televidentes quédense con todo lo bueno el canal 33 será hasta mañana pasen buenas noches y que el señor nos bendiga a todos y que el señor y que el señor y que el señor y que el señor